Cómo olvidarme yo de mi tierra Lugar de fe y cosas muy bellas Lugar que me dio el primer respiro En aquel pueblito me vio nacer Mi vida está en esta bella tierra De gente linda, de gente buena Y por el resto de mis días Quiero gritarle al mundo que No se olvida de dónde se viene Es como un diente Es tierra que te vio crecer No se olvida de dónde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón Esta es la cuna de mis raíces De mi niñez y días felices Aquí siempre es primavera Un gran país para florecer Vivo orgulloso de esas raíces De nuestra gente y sus matices Y por el resto de mis días Quiero gritarle al mundo que No se olvida de dónde se viene Es como un diente Es tierra que te vio crecer No se olvida de dónde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón No se olvida de dónde se viene Es como un diente Es tierra que te vio crecer No se olvida de dónde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón No se olvida de dónde se viene Es como un diente Es tierra que te vio crecer No se olvida de dónde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón Agradecido con Dios Por esta oportunidad Me siento orgulloso Por decirlo también así Porque estamos aquí Acompañando ya En sus primeros días De festividad Por los 50 años De aniversario De la escuela Dolores Bedoya Es un gusto Un honor estar con ellos Apoyándoles también En sus actividades Y no solo en sus actividades Sino en el apoyo En el que le hemos brindado A la escuela No me deja mentir Empecemos el estado De darle una pequeña remodelación Para que luzca De una mejor manera ¿Verdad? Y ahí estaremos presentes En las ciudades Y orgulloso Satisfecho Y contento De estar participando en ellas La primera actividad Programada por los 50 años De la escuela oficial Urbana Mixta Dolores Bedoya De Molina Un desfile Con la participación De todos los niños Apoyado con la banda De la escuela Del instituto De educación básica Por cooperativa Del colegio San José Obrero Y un desfile Que va dedicado A todos los que hemos pasado Por la bendita escuela Dolores Bedoya De Molina Y también agradecerle Al señor alcalde municipal Por todo el apoyo Que nos ha estado brindando En esta serie de actividades Una invitación a la población Para que sea parte De los eventos Bueno Decirle a toda la población De que nos acerquemos Y que apoyemos Las actividades Por celebrar En los 50 años De la escuela oficial Urbana Mixta Dolores Bedoya De Molina El día de mañana Tenemos una Tarde cultural A partir de las 3 de la tarde Donde van a haber Artistas Decirles Va a estar Kevin Kevin Ruano Un ex alumno De la escuela Va a estar presente Y así pues Y también Participantes De maestros Y alumnos De otras escuelas De este municipio Municipalidad de Quezada Administración Aníbal Jiménez Escobar Un paso adelante